Un pajarito me contó Por ahí que yo te gustó Pero cuando te preguntan Se te negó la traba Y hasta dices que te buscó Y se te escapó otro lado Pero ahí mismo lo quitaste Mis historias revisaste Tú crees que no me doy cuenta Pero yo sé lo que tú haces ¿Qué estás esperando para sacarme a bailar? ¿Qué estás esperando para invitarme a piskear? ¿Qué estás esperando para quererme besar? Tengo la bandera verida y tú no la quieres mirar ¿Qué estás esperando o es que no has sido capaz? ¿Qué estás esperando para presentarte a mis papás? Esto que te digo no lo digo a nadie más Tengo la bandera verida chiquito Ay, 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 ay Pa' que entiendas mis señales Uy Se te acaba el tiempo Y todo el día no tengo Un pajarito me contó Un pajarito me contó Por ahí que yo te gusto Pero cuando te pregunto Pero cuando te pregunto Se te lengua la traba Y hasta dices que te buscó ¿Qué estás esperando para sacarme a bailar? ¿Qué estás esperando para invitarme a piskear? ¿Qué estás esperando para quererme besar? Tengo la bandera verida y tú no la quieres mirar ¿Qué estás esperando o es que no has sido capaz? ¿Qué estás esperando para presentarte a mis papás? Esto que te digo no lo digo a nadie más Tengo la bandera verida chiquito Ay, 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 ay Pa' que entiendas mi señal Ay, 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 ay Muchas gracias